¡Suscríbete! En el Estadio Panamericano de República Dominicana a las 3 de la tarde hora local, 1 de la tarde hora El Salvador, la azul y blanco arrancaba con Nicole Valenzuela, Linda Guillén, Andrea Recinos, Anita Frédéric, Carolina Benítez, Victoria Mesa, Emily Rubio, Gabriela Rodríguez, Carolina Ayala, Dariela Argueta y Keisli Villatoro. El once titular de la selecta que rápidamente se iba a poner arriba en el marcador al minuto 7, tras una excelente anotación de Dariela López, pero al minuto 17, 10 minutos más tarde, Martinica iba a empatarnos el encuentro gracias a un gol de penal que lastimosamente nuestra selección concedió al minuto 28. Dariela López, goleadora del primero de la selecta, salió de cambio e ingresó Caroline Velázquez para seguir atacando por la banda derecha, esperemos que Dariela López esté bien y que se encuentre bien para el próximo partido. Y ojo porque este cambio iba a dar resultados para la selecta al minuto 44 antes de finalizar el primer tiempo, Caroline Velázquez anotó el 2 a 1 para El Salvador, dos goles de cabeza para la selecta. Así concluyó el primer tiempo, un partido que El Salvador ha dominado de principio a fin, pero lastimosamente no hemos concretado muchas oportunidades de goles, recuerdo que los goles son importantes en este torneo, ya que podrían marcar la diferencia en el último partido contra nuestro rival principal que todos sabemos es la selección de Canadá, que por cierto a esta selección de Martinica le metió 15 goles. Pero bueno, esperemos que para el próximo partido las chicas logren mejorar esa diferencia de gol y logren concretar cada una de las oportunidades que han creado. Al minuto 62 del segundo tiempo, Keisli Villatoro anotó el tercero para la selecta y con ese resultado concluyó el partido. Como les repito, todo el segundo tiempo le costó muchísimo a Martinica avanzar después de la media cancha y después la selección salvadoreña intentaba en la presión, recuperaba, llegaba al área, llegaba al área rival, pero no lograba concretar las oportunidades de gol. Fallamos muchísimas oportunidades en este partido, fácilmente El Salvador lo podría haber ganado con una goleada de unos 6-7 a 1, pero como les repito tenemos que mejorar la definición. Comenten ustedes qué opinan acerca de este partido, qué les pareció el encuentro, cómo ven la posibilidad de El Salvador a la hora de enfrentar a la selección de Canadá. ¿Creen que les alcanza con el nivel que han mostrado actualmente? En lo personal pienso que las chicas deben mejorar muchísimo y hacer un partido casi perfecto para derrotar a la selección de Canadá. Pero también hay que ir pensando partido a partido, todavía nos faltan los partidos contra San Vicente y la Granadidas y las vírgenes estadounidenses. Y la selección de Canadá nos falta enfrentar a dos rivales del Caribe, también hay que comentar que le estaban pegando muchísimo a Caroline Velázquez en los últimos minutos del partido, ya que fue la jugadora más desquilibrante de la selecta. Así es que mi gente, estaré leyendo sus comentarios, suscríbanse al canal que es totalmente gratis, déjenme su like. Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupus, sobre todo eso en revuelta, vamos chicas, vamos selecta, merecen todo el apoyo de la afición y nos vemos en un próximo video.